ajá garza cuál es la plebada es la plebada de más antes hace unos tres años atrás lo que hicieron en enero que cumple como tres años no tres años tres años dos años tiene la cuarentena papá en el 2019 jajaja son tres años y el canal lleva para seis años y enero cumple de los tres en el dog llegó al dog con su manada de la iglesia se lo miraron a nombre es abusivo creo que no pero digo es abusivo de la iglesia ir a hacer eso yo creo que por este lado y vamos a ver dónde no hija primero vamos a preparar todo 40 pequeños a 20 grandes y 20 ahorita van 60 nomás 60 son son 40 total 20 y 20 hoy estaba 60 y 100 100 100 los a esos dos porque venían como 100 140 40 con otra una conserva de ayoto yo lo llevo bueno si es cierto cierto no lo vamos a arreglar mira cuánto vale cada paquete 17 dólares cada paquete de esos platos yo creo que si entra de fíjese sólo esto era porque me acuerdo que sólo en esto eran 110 como 170 dólares sólo en esto que ve aquí 170 dólares se pueden rehusar primero terminemos bien de estar seguros que ya está todo y después nos vamos vaya entonces empecemos esta cosa para ver que ir moviendo quizá para esto está bien aquí los tenedores también los vasos al final don pay con el fresco sí para esto van para postras y que esto vamos a ver si en ese palo se forma bien cabal se puede formar primero hay que ver si si movemos algo vaya esto vamos a ver que podemos mover para que no cueste si queremos vamos el arroz para allá pero pero se sirve primero el arroz y después se viene sirviendo porque cuál es que nos va a dar otra cosa y otro otro y así vaya y yo no yo me dijo la joana ahorita como venía veía aquí esto se para lo un poquito que quede la patita aquí de este lado con cuidado porque tiene agua si queda bien aunque la pato chivo este corre lo un poquitito para la misma distancia tiene que estar al centro eso está muy salido para allá un poquito para hacer para acá levantado porque arrastra del mantel poquito más poquito más para acá ahí 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 el otro igual así si hay algo y cocinando cocinando vaya este para este lado pero la parte de cómo que está pandas no hay si somos por aquí hola aquí va como el orden pero qué rico esto es otro guisadito para acá un poquito y para el centro por ahí lo que es lo que es lo que es los postres los postres no eso al final y al final vaya que hay acá la pasta va entonces la pasta para acá y esto no va a alcanzar la pasta le va a gustar a todo mundo y todo va a querer pasta y esto es la otra pasta si va este paso a la hija pero esto ya no hay otro para poner esto ya no hay otro para poner esto y aquí está uno vaya entonces eso ahí por favor solo para esto la salsa no importa pero como la va a tener ahí si tiene que ir junto con la pasta la pasta hubiera estado acá y eso tiene que estar acá si acaso es que la pasta se helada ahí cuando se helada por eso mismo pero como tiene aceite no le va a pasar eso espere espere hay que echarle agua hay que echarle agua ah me imagino lástima el palo que tapa un poco para que vea el hombre esto va con las ensaladas y esta es la estación de la gladis que es la esto es la el repollo gracias gracias igual que tus panes con pollo papá igualito yo no sé que le pusieron ahora a todo pero si está rico todo y como cuando este vamos a hacerlo de los inútiles no si usted lo dijo desde el principio es un día especial que hace aquello contra polimbo para que iban a poner la pantalla que la pantalla en medio nos la ponemos bien vaya entonces esta es la estación de los panes verdad y de ahí ya no hay nada de comida solo los postres esta es la decoración que hizo este budín budín vaya pero ya no va a alcanzar el espacio ya no hay más mesas de verdad ya no hay más mesas de verdad vaya damos una cosa este la vamos a mover para acá los postres así falta poner los postres falta las tortillas allá también aquí van a ir apenas solestas esperes que faltan las tortillas quien trae las tortillas de hombres en hielera están o en qué están la hielera la hielera hace bonita con razón que con razón que la esposa está feliz con el hija esta niña no es que tiene que tener tapadera hola pero ustedes le han hecho los paro camarada si el niño y la niña que anda con el la gente en orden porque van dejando espacios y entonces a la hora de llenar vamos a llenarlas no pues ahí mezcladitos si estamos así juntos mezcladitos dígale que siente que allá hay otra mesa mire allá hay otra mesa la de azul ah si definitivamente tiene malo gusto vaya esto que esto es para los panes de la hielera vaya entonces esto que es esto que es aquí a la parte del pan quizás este no espérame aquí sería porque esto esto por favor lo ensaladas allá la otra mesa pero a ver no espere espere es que aquí es de los panes si aquí sólo falta pero es que entonces no nos tenemos que correr con los panes de la hielera porque ponemos una tortilla acá porque el que va a agarrar todo aquello la tortilla el último y los que van a venir a los panes van a venir directamente solo los panes entonces le vamos para allá si correrlo nomás y ahora ahora recorrenme cualquiera quien quiera que vaya a agarrar no primero vamos a ir en orden y van a ir sirviéndole ustedes pero ya que ellos allá pusieron a la cosa pues si es que es que es que y que pasa que está bien mi papá y les tapamos esto ah a dónde está mi papá y los demás ahora la marona y ahora otra vez lo felicitó a quienes la decoración que hicimos con la Johanna a la cama a la cama